Cuasar TV, las noticias en breve. Expertos discuten en Morelia el tema de derechos humanos y seguridad pública. El propósito es difundir y respetar estas garantías ciudadanas previstas en la Carta Magna. El foro nacional de este rubro inició este jueves en Casa de Gobierno y concluye mañana. Se debe fortalecer la dignidad de los michoacanos, dijo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cáceres Olorzano. Al menos 10 quejas ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ejército Mexicano en estos últimos dos meses por presunta omisión en torno a la problemática que se vio en Tierra Caliente. El albusman michoacano José María Cáceres Olorzano exhortó a las autoridades a actuar conforme lo marca la Constitución. La Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja en la coordinación con la Procuraduría General de Justicia y Pro Víctima para esclarecer el caso de las nueve personas que están desaparecidas en Michoacán por supuestos levantones. Los hechos se han presentado en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Puro Andiró, según las quejas ciudadanas. La Secretaría de Desarrollo Social de Morelia, Rosalba Vanegas Garduño, oculta los apoyos de la canasta básica que deben canalizarse a los grupos más necesitados. Acusaron los regidores del PAN y Nueva Alianza del Cabildo de Morelia, señalaron que la funcionaria no ha respetado los recursos asignados al desarrollo de los morelianos. Exhortaron al alcalde capitalino Wilfrido Lázaro Medina a que investigue estos hechos y realice un análisis de las responsabilidades asignadas a sus funcionarios. Tras la protesta de vecinos de la colonia Fidel Velázquez de Morelia contra la operación del gasoducto que atraviesa parte de la ciudad, el Ayuntamiento capitalino revisará los términos que la empresa GNU Gas Natural de Uruapan construye esta obra. El secretario de Obras Públicas Municipales de este municipio, Gustavo Muriel Armendariz, advirtió que en este caso de detectarse irregularidades, los trabajos podrían suspenderse definitivamente. Por su trayectoria en los ámbitos académico, artístico, cultural y profesional, 12 jóvenes morelianos fueron galardonados por el cabildo de la ciudad con la presea del mérito juvenil. En sesión solemne, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina hizo la entrega de las condecoraciones. La distinción al mérito académico fue para Iván Alejandro Ortiz, el artístico, cultural para Jalil Gibran Aguirre, el profesional para José Luis León y para la delegación de la Cruz Roja en Morelia, el mérito social por su labor artruista. Cuasar TV, las noticias en breve.